Moscas. Número de especies, 240.000. Periodo de vida, 25 días. Ubicación, todo el mundo. Tipo de comida líquida. Tamaño, entre 0.25 y 3 centímetros. Las moscas son los insectos más comunes y de hecho también los más peligrosos. Conocerán a la mosca que transmite el parásito, cuya infección ha matado a más seres humanos que cualquier otro animal. Y además, le temerán a la picada de una mosca que ha hecho huir a gente de África definitivamente. Los gusanos se han usado para condenar criminales y salvar vidas y son producidos en grandes cantidades por las moscas. No es sencillo ignorarlas. Las moscas caseras comunes son conocidas por su conducta errática y por vomitar sobre nuestra comida. No solo fastidian, sino que traen 30 enfermedades mortales que causan más de un millón de muertes infantiles anuales en países en vías de desarrollo. Pero también pueden ser útiles. Los pescadores del Reino Unido crían larvas de gusanos de moscas para usarlas como carnada. Un par de moscas podrían reproducir una bola de gusanos más grande que la tierra en apenas un año, si pudieran aparearse con total protección de sus depredadores. Los gusanos se alimentan de carne podrida, lo cual es útil para la medicina moderna. Se usan gusanos esterilizados para sanar heridas difíciles de curar. Pero hay que retirar a los gusanos antes de que puedan lastimar la carne saludable. Los gusanos y las moscas también ayudan en criminalística. Ayudan a los forenses a calcular cuándo y dónde murió una persona y cuánto tiempo ha estado sin vida el cuerpo. Cuando las moscas tsetse beben nuestros jugos, sus bocas afiladas llegan a nuestros vasos sanguíneos. La gente no puede cultivar en las grandes partes de África debido a estas bestias voladoras. Transmiten enfermedades y sus picadas son dolorosas. Se alimentaron de grandes animales, pero no les cae mal el ganado y los seres humanos. Las personas y rebaños que padecen de la enfermedad del sueño en su sangre pueden morir de forma patética. Esta mosca diminuta, oriunda de África, es la mayor asesina. Este mosquito busca el dióxido de carbono de la exhalación de una persona dormida, y a través de su saliva transmite malaria que mata a millones de personas cada año en el trópico. Aún sin transmitir enfermedades, pueden ser letales. Su población ha aumentado alarmantemente en Texas luego de las lluvias de un huracán de otoño. Una multitud de mosquitos nació una semana después de la tormenta y se alimenta de sangre para sobrevivir. El ganado está atrapado, al igual que los animales más grandes, como un buey que al ser picado por tres millones de mosquitos, sangrará hasta morir. Las moscas son los superinsectos que matan más humanos, por lo que nuestras vidas se ven más afectadas por ellos que por cualquier otro insecto. Es bueno defenderse y vengar la maldición que transmiten. ¡Gracias!